Si hay algo que los fans de Spider-Man nunca superamos, es la cancelación de la cuarta entrega en la saga de Sam Raimi. Ay, ese tuit todavía duele. La tercera película dejó todo con un sabor amargo por culpa de Sony y su necesidad de agregar personajes a la historia, los cuales el director no estaba de acuerdo. También todos sabemos que la prioridad del estudio era reiniciar al personaje, cosa que en lo personal no me disgusta ya que gracias a eso crearon mi versión favorita. Sin embargo, el Spider-Man de Tobey Maguire siempre mereció un cierre digno. Quizás en un futuro lo tengamos, pero mientras tanto y en este video en particular, vamos a centrarnos en esa cancelada cuarta entrega, en la que siempre hubo ciertas informaciones confirmadas de cómo iba a ser, pero ahora, gracias a uno de los trabajadores de los storyboards de la cinta, llamado Henderson, sumado a la recopilación del youtuber EPH00, vamos a repasar más a fondo y con precisión que nunca cómo iba a ser Spider-Man 4 de Sam Raimi. Intro Antes de arrancar, me ayuda muchísimo que dejes un like y te suscribas al canal para mucho más contenido. Cuando termine el video, dejame tu opinión. ¿De ser real estas filtraciones? ¿Te gusta para dónde se encaminaba esta cuarta entrega? La idea original de esta película estuvo cerca de ser terminada. El guión tenía 122 páginas, las cuales en principio se pretendía que el lagarto sea el villano principal, cosa que no sorprende ya que Connors existía en este universo. Pero finalmente, Sam Raimi prefirió centrarse en Vulture. A lo largo de los años, muchos videos y vlogs nos decían que Black Cat iba a ser parte de esta cuarta entrega, y que Anne Hathaway iba a darle vida a Felicia. Resulta que con estas nuevas informaciones, se confirma que esto no iba a ser así. Black Cat nunca iba a aparecer en la película, y aunque a la actriz sí le ofrecieron un papel, la información dice que más precisamente era para encarnar a la hija de Adrienne Tomes, el buitre. En carpeta también estaban Angelina Jolie y Kate Beckinsale. Una noticia sorprendente es que nunca se tuvo a Mary Jane presente en la película. El artista Henderson no sabe decir si el personaje no estaba por problemas con la actriz o problemas creativos. Agrega que cree que finalmente habían añadido una escena de MJ despidiéndose. Esto sí que siempre se dijo, y ahora lo volvemos a confirmar. La película empezaba con la escena de Spidey enfrentándose a villanos como Prowler, Reno, quien tendría un traje comiquero, comiquero, no como esa mierda, Joker y Steelman. La escena acaba con Spidey llevando a Misterio a la estación de policía, con todo el mundo aplaudiéndole. Esta película tiene dos tramas, les paso a contar la primera. Parece que Adrienne Tomes empezaría estando en un juicio por un robo en un bus, lugar donde lo llamarían Vulture por primera vez, al ser un ladrón que no deja nada. Esto haría que el personaje termine en prisión. El Daily Bugle está en problemas, una multinacional está decidida a comprarlo. Esto haría que Peter tenga una oficina, media pedorra pero una oficina al fin. En esta multinacional y quien está apurando las negociaciones, se encuentra Valeria Tomes, hija de Vulture, no sé si estoy pronunciando bien, en cualquier caso se entiende. Quien es una periodista que por más que no quiera joder al Google, debe hacerlo para con un periódico en su poder, limpiar la imagen de su padre encarcelado. Ella no está segura de si dicen la verdad y de paso busca confirmar todo. En paralelo a esta trama tenemos la de Peter Parker, quien estaría en un momento crítico de su vida, Quilombo en el trabajo, sintiéndose solo por su situación sentimental y como broche de oro, la tía May tendría novio en la película. Una cosa tremenda. La situación de Peter y Valeria es similar. Sus mundos están patas para arriba y ambos se apoyan en el trabajo. Ella en su rol como periodista barra empresaria y Peter como Spiderman. Ya sabemos para dónde apunta eso. De pronto Vulture escapa de la cárcel, creando sus alas y matando unos matones por ahí. También nos dice Henderson que Valeria descubre que lo que decían de su padre era real. Mientras sucede todo esto, ella se va conociendo más y más con Peter, terminando en pareja. Tenemos una escena de pelea entre Spidey y el buitre, donde intervienen helicópteros y es una batalla que termina en el metro con el villano escapando. La pintan como un gran momento. Por si fuera poco la desgracia de Peter, llegando a su casa, se da cuenta que está siendo desahuciada porque el edificio está en ruinas. Se tiene que ir a la casa de May. Quien de paso se olvida que era el día que Peter siempre va a cenar y ya ni bola le da al sobrino, tiene novio, una loca la vieja. Algo interesante en este guión es que el novio de la tía May sería ni más ni menos que Bruce Campbell. Y Peter se lo encontraría en toalla, conociéndolo por primera vez en su casa. Una escena que, a pesar de todo, sería muy cómica la verdad. No sé si también es un juego como que Misterio está metido en la vida de Peter o si simplemente lo pusieron ahí por poner. Una nueva pelea ocurre entre Spiderman y el buitre, la cual no nos dicen cómo surge, pero se revela que están en lo alto del City Corp. Spiderman está muy herido y Vulture le saca la máscara. Primero se sorprende, pero luego se decide a matarlo. Con la poca fuerza que le queda, Spidey le pega una patada. Eso hace que una de las alas lo atraviese con un golpe mortal. Sí, una cagada cósmica. Intentaría salir volando, pero se estrellaría a lo lejos. ¿Quién ve todo esto desde una ventana? Su hija Valeria, quien descubre la identidad de Spiderman y ahora piensa que Peter mató a su padre. Muy innovador todo. Cuestión, la chica descubre todo lo que tiene su padre escondido y de golpe decide terminar todo lo que él empezó. Valeria ahora será Vulture. Insisto, muy original todo. Peter está más herido que nunca siendo el villano más violento y el que más le costó, teniendo un sabor amargo ya que esta vez sí se siente culpable de esa muerte. Y si todo esto te parece mucho, agarrate que se viene el acto final. Vulture llega a la cima del City Corp para tener una batalla contra Spiderman. Una batalla intensa de dos personas enamoradas y rotas en la cual para sorpresa del espectador ella mata a Spiderman. Haciéndolo caer desde el edificio. Dándole fin al personaje que vivió tantas cosas complicadas con un desarrollo y giro de trama patético entre medio. La conclusión es que ahora Valeria se daría cuenta que se ha transformado en algo que no quería. Se transformó en su propio padre. Matando a la persona que ama y a Spiderman. La escena final sería un gran homenaje a Spidey. Un día gris en Nueva York, vestida de rojo y azul en un desfile con todo el mundo disfrazado del trepamuros. La ciudad homenajea y despide al héroe que siempre los protegió. Pero, nuevo giro de trama. Entre la multitud está Peter Parker el cual ve como todos lloran la muerte de su héroe. Entregándole a una niña un muñeco de Spidey y se va caminando en dirección contraria a las masas. Spiderman no murió, pero Peter Parker se merecía un descanso. Quizás en algún futuro volverá. Entre el tumulto, Valeria, quien en el storyboard está dibujada como Angelina Jolie, observa la situación. A ver, si esto es real, cosa que así parece, estoy en condiciones de decir que por suerte se canceló la película. Ya que pinta ser peor que la 3. Siendo algo muy danino para la saga. En caso de ser todo de Raimi me sorprende que el mismo que nos trajo la maravillosa Spiderman 2 nos dé algo así. Aunque Sam siempre aclaró que si no podía lograr una gran historia y volver a poner al personaje lo más alto se alejaría del proyecto. Creo que este guion sumado a los intereses de Sony por el reinicio hicieron que todo quede en la nada. En cuanto a lo que acabamos de ver estamos hablando de una trama muy floja que trata de meter un nuevo interés romántico que empatiza y vive lo mismo que Peter pero usando muchos elementos de películas pasadas y un cambio de mentalidad no justificado en Valeria convirtiéndose en una villana todo agarrado con pinzas. Supongo que el guionista también quiso agregar la faceta de doble identidad de ella pero está muy mal desarrollado y por más que no tengamos la información completa no alcanza una película para generar esto. En el caso de Harry, guste o no es tan poco mejor desarrollado. También el hecho de que Peter decida hacer pasar por muerto a Spider-Man para por fin disfrutar de su vida es ridículo ensuciando el mensaje del poder y la responsabilidad que tanto esmero tuvieron en contarnos. Si me decís que había un sucesor o algo por el estilo te lo podías llegar a comprar pero no hay información de eso. La realidad es que el tiempo pasó y el personaje dispuso de dos versiones interesantes con aciertos y fallos también dando como dije mi favorita y la de Holland que honestamente no me gusta pero también es el Spidey de una generación que lo ama. Quien te dice que en algún futuro tengamos esta cuarta película la cual sin dudas no tendría nada que ver con la historia que se intentó contar acá. No tengo dudas que si sucede habrá valido la pena el tiempo de espera. Raimi no nos decepcionaría. Hay bastante información sobre la película en el video original así que si querés saber más de lo que te expliqué te dejo el link en la descripción. Me gustaría mucho saber tu opinión sobre estos datos que no dejó el trabajador de Sony. En caso de ser cierto ¿Pensás que dentro de todo era una buena historia? ¿O era el fin del prestigio de esta versión? Si el video te gustó un like me sirve muchísimo y se agradece también. Una suscripción al canal también para no perderte nada. Yo me despido por hoy y nos vemos la próxima.